El día de mañana, espero, estoy cruzando los dedos, me está llegando la nueva MacBook Pro de 13 pulgadas con el Touchpad, el Touch ID He decidido adquirir algunos accesorios debido a que esta nueva MacBook Pro no cuenta con una entrada para una tarjeta SD Entrada para un puerto USB, entrada para HDMI Y como yo estoy acostumbrado a utilizar estas entradas para poder trabajar Ya sea descargar mis videos, no utilizar la otra pantalla que tengo acá en la parte posterior He tenido que adquirir ciertos accesorios Y este video es mostrarles a ustedes los productos que yo he adquirido, los accesorios que he adquirido Para poder seguir trabajando con la nueva MacBook Pro como lo he estado haciendo con la antigua Vamos con el video Yo no entiendo hasta ahora porque Apple ha decidido retirar la mayoría de puertos Los cuales los usuarios de la Mac están acostumbrados a utilizar Ejemplo, la entrada para la tarjeta SD Aquellos que editan video y utilizan la Mac, eso es necesario Y el hecho de que lo retiren implica que tengamos que comprar algunos accesorios Para poder seguir trabajando como lo hemos estado haciendo Yo he adquirido varios de ellos Altamente recomendables debido a que uno de ellos como ustedes van a ver Es básico, tiene cualquier cantidad de entradas Como pueden apreciar acá he adquirido Office Porque ese es otro de los problemas que tenemos nosotros Cuando uno compra una nueva computadora es cierto En Microsoft ustedes tienen que adquirir Office Es lo mismo que sucede con la Mac Si ustedes quieren seguir trabajando con Office Con los productos de Microsoft Van a tener que adquirir nuevamente este paquete Así que yo lo he hecho Estoy esperando nuevamente la máquina para poderlo configurar Cuando ustedes tienen la Mac y trabajan con lo que es Office O digamos que Office de Mac Porque tienen Excel, PowerPoint Entonces el tipo de cosas lo vamos a tener para la Mac O directamente desarrollado por la Mac A veces no es compatible con otras computadoras Es ahí donde entramos en el problema Es por esa razón que he adquirido este Pero en el caso de la Mac viene gratis Viene en el paquete Y no tendríamos problemas Pero tengo que adquirir este producto Para poder trabajar con otras empresas Luego esto acá lo vamos a quitar Porque en el fondo es un software Y para poderlo utilizar necesito la Mac Y ustedes saben cómo trabaja Aquí tenemos los accesorios que he adquirido Este de acá por ejemplo Yo estoy acostumbrado Ahora a utilizar la entrada En donde nosotros cargamos nuestro dispositivo móvil Digamos nuestra Mac Que es imantada Y nos permite en caso de que si alguien se tropieza Con el cable Soltarse O se despega en forma automática Debido que es simplemente imán Y no nos va a tirar la computadora al suelo Esta nueva Mac Incluye puerto USB Y no tenemos Este Esta forma de retirarse de la máquina Para poder El Safe Connector Que se retira fácilmente Entonces En este caso Lo que yo he hecho Es adquirir de la empresa Griffin Este puerto USB tipo C El cual También se desprende ¿No? Gracias a que cuenta con imanes Entonces si es que me tropiezo otra vez Se va a Simplemente Desconectar De la base Y no se va a caer mi computadora Me ha servido a mi En varias oportunidades Ha sido bien útil Porque me he tropezado con el cable Y simplemente el cable se despega O se desconecta De la máquina Sin jalarla Y al final que se vaya a caer Entonces de verdad Que nos salva En varias oportunidades Y por esa razón De que adquirí Este cable No para Seguir con el mismo propósito Que es Cuidar la máquina Que se me vaya a caer Si es que alguien se tropieza Luego tenemos Este cable de acá O digamos esta base Este adaptador Que es USB tipo C Por un lado Y por el otro Vamos a tener HDMI Esto me va a ayudar A que yo pueda conectar También Mi Pantalla Que tengo en la parte posterior ¿No? Y seguir trabajando Como lo he estado haciendo Este es el segundo producto Y este es el tercero Que este de acá Es altamente recomendable Yo estuve buscando Un accesorio Que me permita Tener Diferentes entradas ¿No? Y encontré Esta de acá ¿Cuál es la característica Más interesante De este producto? Primero Que vamos a tener Vean ustedes Dos puertos USB Tenemos Entrada Para una tarjeta SD Micro SD Y también tenemos Una entrada USB tipo C Entonces Vamos a poder Utilizar Este accesorio Para diferentes Objetivos Y a la vez Es del mismo color De la Mac Pro Que yo he adquirido Ustedes van a tener También Otros colores Más ¿No? Como el dorado O el plateado El dorado Y el plateado ¿No? En caso de que Ustedes hayan adquirido Por ejemplo La Macbook De 12 pulgadas Entonces Si me pareció Útil Y estuve yo Buscando En YouTube Para ver Los reviews De este producto Para estar seguro Al 100% Que lo que estaba Adquiriendo Era algo Recomendable Y la mayoría De youtubers Que yo sigo Y que han adquirido Este producto Han hablado muy bien De este accesorio Por lo tanto Puedo decirles De que Es recomendable Una vez que me llegue El día de mañana Lo voy a Colocar Y voy a estar probándolo Para ver Que tal funciona Va a sobresalir De la máquina De todas maneras No es nada agradable Pero va a ser útil Que es lo más importante Y lo que yo busco En este tipo De accesorios Entonces Tenemos Este De acá De Griffin Que me va a ayudar A salvar Mi máquina En caso de que Alguien se tropiece Con el cable Tenemos Este de acá USB tipo C HDMI Y luego Tenemos este accesorio El cual cumple La función De tener Puertos USB Tenemos Puertos USB tipo C Tenemos Entrada para Tarjeta SD Y micro SD Y micro SD Si ustedes Han adquirido La nueva MacBook Pro Y están buscando Algún accesorio Que sea Compartible con su máquina Y a la vez Cumpla diferentes funciones Estos podrían ser Los adecuados Para ustedes Yo voy a dejar Los links Debajo de este video En el área de descripción En caso de ustedes Estén interesados En adquirir Alguno de ellos Para que les pueda servir Por ejemplo Para no solamente Las nuevas MacBook Pro Sino que también Para la nueva MacBook De 12 pulgadas Y este sería Mi video De el día de hoy Otro más El día de hoy Ya saben Si les ha gustado Este video No se olviden De hacer click En el dedito Para arriba No se olviden De suscribirse Al canal Seguirnos En las redes sociales Facebook Twitter Instagram Google Plus Mi nombre es José Tecno Fanático Y nos vemos En un próximo video Ya saben Interesados En todos estos productos Debajo de este video En el área de descripción Yo voy a dejar Todos los links Para que con un solo click Puedan ir a la página De estos productos Nos vemos Chao